Tiro-ri-ro-re-ro Tiro-ri-ro-re-ro Esta gente sabe cantar Rumba, sois padrísimos No hay que añadirle Vamos a cantar muy bien ¿Sabes qué te va? Va con el Rumban, va con el Rumban Va con el Rumba, con el Rumba, con el Rumban Y yo, voy a bailar con las copas de los árboles Voy a tomar de todo menos decisiones No a ver como una nube Voy a ser bombón, un ave que sube y sube Mi motor, quiero irme y morirme Saber lo que hay de ser y volver para contarte Lo que quiero en un pecho más firme Y ya no me soporto, no me importa Cada vez más solo, cada vez más loco Yo duermo en un portal Tomo un perro cojado en el bar, como un bar Tocao en el asunción Voy y me llaman dos dramas Tengo dos formas, ya me encuentro en llamas Un pájaro del mundo entre mis águanas Todo lo que hago es para hacerte reír Si te veo en el Rumba, me voy a tener que ir No hay más tallar el pecho aquí mismo Voy a mancharlo Con todo lo que va a tener que irse Es un color feliz Lo primero que hago es despertarme Lo segundo Vierda marrón con mi resto de hume Si no toco los locores por el whisky Pero no hay gente de los que hay una Whisky Voy a ir a tirar de esos presos Voy a ir a tirar del Congreso De beso a la música Ya no se si se usa Yo soy super fluido que estoy lejos de ese mal inusilio, doy bocas y excavadoras. Lo que piensa la tierra, no sabremos sin temor abajo, mira tu alrededor y llora. Dime que como deseo adorar, pero no todo este acto. Tenemos pista, oído justo el mar, contacto y poca prisa, de que vamos a hacer un pasto y oí tu sonrisa. Ventilar, recitar, que se improvisa, como el amor supremo. No es un niño, es un saxo menor, es un grito y soy un medio musical. El que ahora en mi casa, es una gente de mi gente que me está escuchando en casa, así sucesivamente. Mi flow es una canina natural, con la que muchos que ríen, para que no se gustan su citar, pero no hay matrimonio, no hay salida para la rima, no porque... Este cantando yo me pongo mierda, vida va mucho mejor, por tal de llegar a fin de mes, por tal de llegar a fin de mes, por tal de llegar a fin de mes. Este cantando yo me pongo mierda, vida va mucho mejor, por tal de llegar a fin de mes, por tal de llegar a fin de mes.